Hola amigos de la red de planetarios de Quintana Roo y del planetario de Sayac. Bueno, el día de hoy aprovechando de que está lloviendo vamos a ir a tomar una muestra en las charcas en frente del planetario a ver qué sorpresas podemos encontrar. Acompáñenos. Ahora que es tiempo de lluvias nos encontramos con muchos charcos de agua por todos lados. ¿Pero te has puesto a pensar si existe vida en un charco de agua sucia? ¿Y qué es lo que vive dentro del charco? Nosotros nos dimos a la tarea de tomar una pequeña muestra de un charco de agua en frente del planetario Sayac y observar su contenido. Donde pudimos observar varios cigotos de algas y muy pero muy cerca de las algas vimos a una pequeña planaria que si bien recuerdan son también llamados gusanos planos. Los cuales pertenecen al filoplatelmintos y comprende aproximadamente 50.000 especies que habitan en una gran variedad de nichos ecológicos. También pudimos observar a muchos rotíferos. ¿Recuerdas que en la cueva de la cruz encontramos a un rotífero? Pues esta vez pudimos observar a muchos rotíferos de la clase deloideos. Los cuales se pueden encontrar en agua dulce y en tierra húmeda. Estos rotíferos tienen típicamente una corona bien desarrollada, dividida en dos partes, que se encuentra sobre una cabeza retráctil. Los deloideos pueden desplazarse nadando o arrastrándose. Este último desplazamiento por lo general implica el dar pasos alternados con la cabeza y la cola. Además, esta clase de rotíferos ha captado el interés de los investigadores interesados en el papel evolutivo de la reproducción sexual. Ya que no se ha encontrado la presencia de machos, solo de hembras. Las cuales se reproducen exclusivamente por partenogénesis. En la reproducción partenogenética, las hembras producen huevos diploides que no pueden ser fecundados. Y cuando eclosionan, dan lugar a una nueva generación de hembras. Y así sucesivamente. De modo que este tipo de reproducción domina el ciclo de vida. Sorprendentemente, los huevos pueden sobrevivir a determinadas condiciones adversas, incluyendo la falta de agua. Entrando a un estado en el que se paralice el desarrollo embrionario. Un estado mejor conocido como diapausa. En donde pueden resistir solo en el sedimento o dispersarse por el viento. Hasta que se restablezcan las condiciones adecuadas para su población en la columna del agua. Bueno amigos, por hoy es todo. Esperamos que les haya gustado mucho este capítulo como los anteriores. Los esperamos en el siguiente capítulo en Microbiología con Fanny. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!